Sebastián Sebastián Échate uno de gusanito Gusanito Y sube su hijo Gusanito Gusanito Eh, eh, eh Haz la chingada Haz la chingada Gusanito, papi Eso, mi amor, eso Haz la chingada Haz la chingada Agárralo porque Está en la orilla Sebastián Gordo Gordo Oye Sebastián De gusanito De gusanito Oye, si lo empezaste ahorita que tú le hablaste Sebastián Caleb Gusanito Eso, eso Gusanito Gusanito Sebastián Muy bien Papito Muy bien Amor Oye, gusanito 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 Ahí lo intentó hacer para adelante ¿Viste? No se fue para atrás Sebastián Sebastián Cochita 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 Chavocha Mi amor ¿Ya? Ahí terminó Tu gracia Ahí ya terminó Tu gracia Atrapa esto No, ya No, ya Ya Gracias No, ya